Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de el cuerpo humano. ¿Sabías que aguantar la respiración ayuda a quitar el hipo? No lo sabía. Pues sí, pero ustedes se preguntarán ¿cómo se produce el hipo? Bueno, el hipo se da cuando tu diafragma se contrae de manera involuntaria, forzando una inhalación de aire rápida que repentinamente es detenida por la epiglotis. ¿Y qué es la epiglotis? Es un pedazo de cartílago localizado en la garganta detrás de la lengua. De ahí el sonido del hipo. Por esta razón, cuando retenemos el dióxido de carbono en el cuerpo, o sea, al no exhalar, ayudamos a que el diafragma pare con los espasmos que son la razón principal del hipo. Y créanme, realmente funciona. Las huellas digitales. ¿Por qué las tenemos? Muchos expertos creen que son para mejorar el agarre, pero un estudio del año 2012 de investigadores británicos determinó que una huella digital complica el agarre a superficies planas y lisas ya que reducen el área de contacto directo con la piel. En cambio, piensan que nuestras huellas podrían ayudar al deslice del agua o a un mayor estiramiento de la piel, lo que la protege de daños y ayuda a prevenir ampollas. Otros científicos sugieren que las huellas ayudan a mejorar nuestro sentido del tacto. Lo que es un hecho es que no existen dos huellas digitales iguales en el mundo, ni siquiera entre hermanos gemelos. El sudor de las axilas huele peor que el sudor de otras partes del cuerpo. Pero, ¿qué es el sudor? Es un compuesto de agua y sal donde la mayoría se va a los brazos y piernas. Esto sucede porque el cuerpo humano tiene dos tipos de glándulas de sudor llamadas ecrinas y apocrinas. La glándula apocrina es la que va a las axilas, también a la ingle, la cual libera una sustancia aceitosa sin olor. Hasta aquí todo bien. Pero, las bacterias adoran esta sustancia, por lo que en realidad se trata de bacterias comiéndose el aceite de las axilas de tu cuerpo, lo que provoca este terrible mal olor. El cuerpo de un ser humano nace con 300 huesos, pero a medida que va creciendo, algunos de esos huesos se fusionan hasta que se detiene el crecimiento, a la edad de 25 años aproximadamente, dejando la cifra en 206 huesos, por lo que al menos 94 de ellos se sueldan entre sí a lo largo de la infancia. Además, más de la mitad de los huesos se encuentra en las manos y en los pies. Concretamente, cada mano tiene 27 huesos y cada pie 26. Antes de continuar, quiero pedirte que nos ayudes a cumplir la meta de los 1000 suscriptores. Es muy sencillo. Solo debes suscribirte a este canal que es gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Compártelo con tus amigos y dale like. ¿Entendido? ¡Sí, Chef! ¡Sí! Aunque no lo creas, no te puedes hacer cosquillas a ti mismo. ¿No me crees? Pues inténtalo. El motivo es que cuando una persona nos hace cosquillas, se activa una parte del cerebro que se encarga de controlar los movimientos faciales y las reacciones. Así que, al conocer tus propias intenciones, no eres capaz de hacerte cosquillas a ti mismo, ya que no hay factor sorpresa. Según los expertos, el pulgar es el dedo más importante, ya que representa el 40% de las capacidades de la mano. Por esto, si una persona llega a perder uno, los cirujanos le amputarán sin pensarlo dos veces el dedo gordo del pie para reemplazarlo, sacrificando una parte del cuerpo por un bien mayor. Y si te preguntas, ¿Cuál es el dedo más importante después del pulgar? La respuesta no es el índice, ya que este se puede incluir o excluir de cualquier cosa que hagamos con las manos. La respuesta es el meñique, ya que con este dedo podemos agarrar objetos con la fuerza necesaria para manipularlos. Y hasta explotarlos. ¿La llave de actilar, Rushi? Es que Dios. El hueso más largo es sin duda el fémur. Este se encuentra en las dos piernas y tiene una longitud aproximada del 27% de la altura de una persona. Es un hueso muy importante en los estudios de antropología, ya que permite estimar la estatura de una persona. ¿Y el hueso más pequeño? Pues es un huesecillo que se encuentra en el oído llamado estribo y tiene una longitud de entre 2,5 y 3 centímetros. ¿Sabías que una persona puede morir antes por falta de sueño que por hambre? Sí, lo sabía. ¡Pero no sabía que tú sabías! Pues sí, el cuerpo humano necesita dormir, ya que es el único momento en que realmente puede descansar, y así reestructurar sus pensamientos y poner a buen ritmo las funciones orgánicas. Los expertos estiman que si no se duerme durante 10 días, el cuerpo entraría en colapso y moriría. En cambio, una persona tiene reservas suficientes como para poder resistir sin ingerir alimento alguno durante aproximadamente 14 días. Cuéntanos, ¿qué otro dato curioso conoces del cuerpo humano? También escribe de qué otro tema le gustaría que investigáramos sus datos curiosos. Ayúdanos a cumplir la meta de los mil suscriptores. Solo debes suscribirte a este canal que es gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! ¡Suscríbete! 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 Gracias.